Música Las palmeras floran por tu ausencia La laguna se cerró Ay, 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 ay Música 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 En la vida Los despobos de aquella casita En la cancionita Lo triste que está Los potreros están Se engañando Todo el pito se ha caído No hay 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 Cuatro Milpas que tanto querías Pues Mi madre Pasaba Allá Ale 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 En la赛 y arrieros, toditos se fueron, ya nadie quedó, y por eso estoy triste nuevo, por eso tomo muy triste nuevo, recordando las tardes felices, que los pasamos, que no te lo hicieron